La siguiente directiva de compilación de OpenMP es la que se conoce como Dividing Blocks of Code Among Threads, es decir, dividiendo códigos de bloque entre hilos. Observemos este código, es un poco diferente al que veníamos trabajando anteriormente. Tenemos cuatro vectores de tamaño N, donde N es 1000, y inicialmente lo que hacemos es inicializar las variables o más bien los vectores A sub i y B sub i con las expresiones que están dadas dentro del bloque. Luego lo que tenemos acá es la inicialización de los vectores C y D. La pregunta es ¿qué podríamos paralelizar ahí? Algo que podríamos paralelizar sin duda alguna es la parte de la inicialización de los vectores A y B, pero lo que queremos paralelizar en este momento es la ejecución de estos dos ciclos. En particular lo que queremos es que los ciclos corran de forma, que corran los ciclos de cada uno de ellos dentro de un hilo. Entonces, ¿cómo especificamos esto? Le decimos a ellos, a OpenMP, que esta región que vamos a definir acá, entre este bloque, entre esta llave y esta llave, va a ser ejecutada en paralelo, pero algo que es importante es que los vectores A, B, C y D son compartidos. Lo que quiere decir esto es que no tiene que hacer una copia de A, B, C y D para poder correr esto de múltiples hilos, sino que las variables van a ser compartidas. Sin embargo, la variable i sí va a ser privada. Observemos que i está definida al comienzo del bloque main. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando se creen los hilos, esta variable i va a ser particular para cada uno de los hilos. Ahora, lo que vamos a decir aquí es que tenemos una serie de secciones que queremos ejecutar en paralelo, y esta sección, una va a ser la que inicializa el vector C, y tenemos otra sección que es la que inicializa el vector D. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que estas secciones que vamos a definir dentro de este bloque OMP Sections, es no iterativa, es decir, que no es una detrás de la otra, sino que se puede ejecutar por diferentes hilos. Algo que es interesante acá es que estamos diciendo que estas secciones van a esperar, es decir, para poder continuar con la siguiente línea, se va a esperar a que termine cada una de estas secciones, pero como en este caso hemos dicho no wait, lo que le estamos indicando al compilador es que si, por ejemplo, termina esta sección, pues se podría continuar con la ejecución de los hilos. Gracias. 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 Gracias.